¡Toma! ¡Qué guapo! ¡Carly Queen! ¡Qué pomposa te han hecho! ¡Muy pomposa! Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy yo, Silvia Lee Y en el día de hoy os traigo Una nueva aventura Hoy vamos a empezar El primer juego de Batman Batman Arkham Asylum Versión Goti Salió Esta versión creo que en el 2010 El caso Vamos a empezar esta aventura No sé cómo se escucha porque como que no me deja cambiar El sonido Creo que bien, me dio bien Y si no ahora bajo un poquillo Vamos a iniciar una nueva partida ¿Cómo? ¿Me toca? No sé si es mejor jugarlo con ratón o con mando Hoy en este vídeo voy a jugar con ratón Y ya luego veremos Logotipo oscurecido de Batman en la ventana superior debería ser apenas visible Una cosa así, ¿no? Subtítulos, sí Y continúa Elige un nivel normal Aquí vamos a disfrutarlo Difícil que dice Los enemigos son más fuertes que cubren mejor las conditas de Batman No, no, mejor, 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 normal Vamos a disfrutar la historia Este juego He visto que es un jugazo A todo el mundo le gusta O sea, a todo el mundo O sea, es lo que he visto Y a mí la verdad es que me ha llamado mucho la atención A mí que Batman me gusta Me gusta pero tampoco sabe mucho de él, ¿sabéis? Es como eso de Me gustaría saber más Y aquí estoy Jugándolo O del 2010 Bueno, y la versión no-gotis sería del 2009, ¿no? Pues así El Batmóvil ¿Qué? O encima con esos gráficos Se ve más oscuro aún el señor de la noche Arkham Asylum Se nos va a escapar el Joker o algo, ¿verdad? Creo que se está escuchando muy fuerte el juego ¿De rodillas lo voy a traer? ¿No puedo hacer nada? ¡Eh, Frankie! ¿Qué tal tu mujer y los niños? ¡Me echabas de medias! ¡Coño, payaso! Aquí hay mucha gente que está deseando hablar contigo ¡De verdad! ¡No me importa andar! ¿Te han apretado, no? ¡Que me arrugas el traje! ¡Saca de aquí a ese degenerado asqueroso! Alcaide, algo no encaja Me voy con él Está muy confiado, ¿eh? Bueno, yo que siempre está confiado ¿Empezamos? Recepción de tratamiento intensivo Sí, señor Un momento Claro, claro Esto es lo que queremos Yo creo que está fuerte Dame un momento Vale, acaba de haber vídeo Y sí se escucha fuerte Y ahora cuando no ha dado la misión Bueno, no la misión Recepción de tratamiento intensivo Ha petardeado el sonido Yo no sé ni por qué No sé si es porque está demasiado fuerte Le voy a bajar un toquecillo a todo La música La música sobre todo así Y lo afecta así No sé ahora cómo estará Espero que bien Y si no, pues Vamos viendo ¿Qué prueba y error? Vale Se ve bien, eh O sea Está bien Me gusta Cómo se ve ¿Me puedo pegar? Claro Ahora Le pego un guantazo aquí Al de seguridad Mira, mira cómo El movimiento de la cama Espero que con esto vas ¡Wuah! Cómo me lo flipo Luego, ¿qué por qué he tardado en jugarme los juegos? 20 horas Me doy una 10 La doctora John La doctora John La doctora John Me he rayado Algo va a hacer La va a liar No me deja hacer nada Ni agacharme Ni correr Ni nada Simplemente está mandando ¿Cómo que escane? ¿Sabe qué? Prefería la típica visita al dentista Es mucho más así Tengo luz roja Múltiples objetos prohibidos ¿Qué ha quedado? ¿Se ve? No es el paciente Es... ¿Soy yo? ¿Qué intentas colar aquí, Batman? ¡Soy yo! Cuenta, cuenta Batarangs Batgarras Me han puesto una bomba ¿Qué es esto? ¿Qué dice? ¡No importa! ¡Sacadle de ahí! ¡Quiero un arma apuntándole en todo momento! ¡Qué cara, eh! ¡Ya tendrás tiempo de sobra después, Cash! Y hablando de tiempo Entonces puedo ir, ¿no? ¿No me voy a arrestar, no, señor agente? ¡Hola! ¡Fu! Pero esto es antes Después de que conocese a Halley Queen ¿Será verdad que hay un vídeo? ¿Ese me adelanto? ¿Viene esa persona? ¿Qué va de verde? Ah, un enfermero ¡Eh, eh, eh! ¿A quién nos anime ya al bobo este? ¡Eh, nos vemos pronto, jefe! ¡Calla! ¡Y sigue a tanta verdad! Lo único que puedo hacer es zoom Tengo que revisar a su preso, agente Vox ¡Está bien! ¡Pero dése prisa! Solo cumplo con el protocolo ¡Uy! ¿Tú no eres sospechoso, no? ¿De nada? ¿De nada? Probablemente en las últimas dos horas Sí Sí Sí, sí, yo ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! No quiero una imagen de tu culo en mi mente ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! Se va a escapar nada más abrir la puerta Algo va a pasar ¿Por aquí hay que meterse? No se puede ¡Aberta un tratamiento intensivo! ¡Jua! ¡Qué nerviosa! ¡Algo va a pasar! Vale ¡Ay! Esto lo hemos visto O sea, son las mismas puertas ¿No? ¿Qué tal vez el príncipe? Eh, yo que no vemos nada ¡Míralo, qué cara! ¡Míralo! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Uf! ¡Qué miedo da, ¿no? El cabrón Está con manchas de sangre ¡Qué chulo el diseño, eh! Me gusta Aquí nos estamos viendo ¡Hostia! Y yo viendo el Joker Es la que nos va a liar ¡Coño, cocodrilo! ¿Llamáis a esto? Yo lo llamaría a Man Godzilla O algo de eso ¿Pero por qué la habéis traído? Es lo que no entiendo ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Cómo se ocape! Si no, no puedo ir a ningún lado ¡Me comeré tus huesos! ¡Qué sé, qué sé! ¡Por cierto! ¡Tengo que comprarme unos zapatos nuevos! ¡Venga! ¡No me voy a jugar a un pie! Tengo tensión Algo va a pasar Pero va a pasar Y es inevitable ¿Qué pasa? Que si no No habría juego Vamos, ¿no? Aquí Arca Aquí también está La serie de la Al-Qaeda Miniatura ¿No te parece Un poco gracioso Que un incendio en Blackgate Haya provocado Bueno Un poco me he rompido el juego Claro Y Batman se queda a un lado Oye, optaba mi cámara, ¿verdad? Claro Joder ¿Y dónde pongo la cámara de Batman? Es que todavía no sabemos No sabemos Dónde va a estar Las cosas importantes Las voy a poner fuera aquí mientras ¿Vale? Y voy viendo Así por lo menos lo veis Miniatura ¡Mira la primera peli! ¡Ahí no me pasaba la foto! ¡Grande! ¡Yokers! ¡Mira, que miedo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué ojo! ¿Busca algo en la carta o algo? Todo gracias a ti y a una caja de cerillas ¿Era esa la respuesta que querías? Todos los pacientes deben evitar el contacto con los presos de la cárcel de Blackgate ¿Cómo que caja de cerillas? ¡Noooo! Se ha ido, se ha ido ¡No está! ¿Batman no tiene una linterna? ¡Ole, Batman! ¡Presencia en nuestra institución es... ¡Bua! ¡Ay, es claro, Quint! ¡¿Qué?! ¡¿No te fías de mí?! ¡Debes ser considerados... ¡Presionados! Lo fácil que sería matarlo ahora mismo, realmente, ¿eh? Y ya está Y se acabó el jockey Pero claro La ley Hay que encerrarlo No a la pena de muerte ¡No a la pena de muerte! ¡Con qué has vuelto! ¡Fua! Es que tiene un plan Es que miradle la puta cara de loco ¡Fua! ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Yuy! ¡Se mueven siguiendo el jockey! ¡Qué bonito detalle! ¿Y si yo me muevo ya? ¡Oh, ya no! Va a pasar algo Yo lo sé Tú lo sabes Lo sabes Y coge de rehén al alcalde Para que yo tenga que hacer malabares Con los equipos de asalto Con la prensa Y contigo Sí, menuda nochecita Esperemos que sea la última Que pasamos con él ¡Sí! Tiene rato Vale, está Halloween ¿Es Halloween? Lo siento, Batman Solo personal de Arkham Te aseguro que si hay alguien cualificado Pues eso, ¿eh? Escucha, te agradezco la ayuda Pero alteraría a los presos más violentos Bueno, en eso sí que tiene razón Pero vaya Se os escapa Yo no tengo la que ver Bueno, sí Pero no tengo que volver a cazar Yo siempre Soy el señor de la noche No, no, no No, no Ahí va a pasar ¿Y ahora qué? ¿No me vaya a dejar entrar? Dale, vamos Dale ¿Se puede bailar? ¿Hanley Queen? ¡Corre, corre, Batman! ¡Dale! ¡Las orillas! ¡Dale la detención! ¡Ah, coño! Y claro, se ha cerrado, ¿eh? ¡Los motocos! ¡Dale, vale! ¡Toma! ¡Qué guapo! ¡Y como que yo! ¡Como que yo! O sea, está guapo el movimiento Pero es como todo lento, ¿no? No sé cómo aquí va ¿Y con esto qué hago? ¿Con eso esquivo? No lo sé ¿Equivo me voy a enseñar o qué? Bueno, ha sido menopio de lo que me esperaba ¡Al joker! ¡Al joker! ¿Por qué no me puedo colar ahí? ¡Si no hay ventana! ¡Nah! Contraataca cuando te agredan Para evitar sufrir daño ¡Ah! Con el botón Vale, vale Sí, lo he hecho bien ¿Qué? ¿Pero qué era eso? ¡Toma! Ahora, ahora me gusta más Ahora va más rápido Y a los movimientos de cámara Todo desenfocado Eso creo que se puede quitar en opción ¿No? Cuando gire ¿O no? No lo sé ¿Qué hago? ¿Por ahí no puedo ir? ¡Ah, con la E también! Con la E, ¿qué coño hago? También por la puñetaza ¿Cómo corro? Así me agacho Así un mapa ¡Hostia! Así me agacho por esto ¿Y cómo? ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? ¡Bla, bla, bla, bla! Siempre hablando como un héroe ¡Me estoy aburriendo de verte! Nada ¿Por qué no vienes a buscarme? ¿Ah? ¿Gracias? ¿Sabes que es una trampa? ¿Pero tengo que ir, no? Biografía de personaje desbloqueado ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué guapo! El comisario de policía James Udobler Gordon ha dedicado su carrera a limpiar de corrupción en el departamento de policía de Gotham City el objetivo en el que ha progresado mucho También se muestra igual de duro frente a la delincuencia e intenta que Gotham City sea un lugar seguro para sus habitantes Gordon ha forjado una complicada alianza con el otro luchador contra el crimen de Gotham el misterioso justiciero conocido como Batman ¡Hala! ¡Qué guapo! Hecho ojos azules blancos antes castaños altura 1, 82 82 kilos primera aparición detectiva ¡Hala! ¡Y salen! ¡Qué camisaleo! ¡Qué guapo! Experimentado agente de policía experto criminólogo muy hábil en técnica de combate cuerpo a cuerpo aspecto francotirador vale, vale, vale vale ¡Qué guapo! ¿Y tengo más? ¡Tengo! ¡Y vamos! Lo tiene enterado a su padre en su presencia el joven Bruce Wayne se produce a librar librar a botoncita del movimiento criminal que se go a sus vidas se adestró a fondo para alcanzar la profesión física y mental además de estudiar artes marciales técnica de investigación y psicología criminal disfrazado de murciélago para explotar los miedos de los malhechores Batman lucha contra el crimen con la ayuda de accesorio y vehículo especializado opera desde su escueva secreta bajo la mansión Wayne que guapo un 88 que alto 95 kilos también detective comics número 27 de su primera aparición que ponía educado en algún lado educado en criminología adiestra para alcanzar más informática memoria fotográfica en busca de penas experto en huida que guapo a ver super villano demente homicida pero cuando con una capacidad increíble para la violencia de gran habilidad para desatar el caos con frecuencia de aburde elaborados planes contra su enemigo Batman un 82 mide lo mismo que el detective en yo lo veo más chiquito ojos verdes como yo profesión criminal nombre real no se sabe y Batman o sea apareció en Batman número 1 esto lo dejo para luego leérmelo su pasado desconocido o sea ahora lo voy a leer por encima empleado de arma mortífera frecuencia o sea estira la cara de la víctima en verdad sí sí esto es horrible su pasado desconocido vale simplemente fuerte en el combate cuerpo cuerpo perdón con lo finito que es muy bien y a ver este este caballero el alcaide bueno el alcaide me da un poquillo igual titi tía está en campaña ven en un nuevo alcalde bueno todavía no es ¿no? claro está dirigiendo el de este psiquiatrido nada unos 72 temas bajitos Batman Arkham Asylum salió hace nada salió cuando este juego claro el alcaide y atributo dedicado intensamente a limpiar conducta pomposa y anticua después de hacer los presos de arca y el desinteresco en los detalles de los tratamientos más cara una naturaleza cobarde vale bueno esto lo iremos viendo poquito a poco y no muy interesante muy chulo me gusta que esté eso la historia de los personajes ah corre con el espacio usa el modo apuntar para lanzar Bataran a objetivos específicos como enemigos del escenario bueno vale y tengo yo Bataran alimentado o que no más que haya ayuda de disparos hola el joker que hago aquí un libro no sé si se puede interactuar mucho con el entorno la verdad yo soy sincera dije con la E que era con la Q con la Q lanzo no lo no no tengo de este alimentado vale se escuchan cosas por aquí puedo pasar la que me va a dar pasillo de procesamiento buah no está muerto totalmente dios otro más mira es fácil vale es fácil para correr toma corre corre que va ese ya se nos ha escapado alerta fallo de seguridad en nivel B2 perdón me rayo fallo de seguridad en nivel B4 y con la E no sé muy bien para qué no sé muy bien para qué ahora estoy escuchando otra vez el juego super alto alerta fallo de seguridad en nivel B4 esto es bueno caballero y esto porque ha quedado vivo esto no es bueno verdad era bueno eddie burlow ¿qué ha pasado? ¿no ha pasado por aquí? tienes suerte en estar vivo ha tenido que irse por aquí la puerta está atascada voy a intentar abrirla necesitamos ayuda en pacificación repito necesitamos ayuda en pacificación ¿puede oírme alguien? ¿puedes oírme? estoy con Batman ¿hola? ¿dónde están? ahí atrás ¿necesitas ayuda? no trabajo mejor ¿sabes? Saz está libre ¡oh Dios! ¡tiene a Mike! ¡oh! ¿sabes? Franklin ¿puedes oírme? si me oyes la ayuda viene de camino vale patela entonces ¿por ahí? vale por ahí yo no sé si fiarme mucho de ese caballero ¿sabes? de este caballero ¿eh? ¿y si? ¿oráculo? ¿quién oráculo? Joker ha escapado de su celda ¿quién oráculo? ¿esta mujer? ¡Hala! no la conocía pero ve a su hija Bárbara Gordon que se tira ¡es la hija de de Gordon! ¡ah! ¿era Batgirl? ¡ah! pero quedó parapléjica ¡no! ¡Dios! 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 o sea Bárbara Gordon fue Bárbara y luego le pegó un tiro joker ¡ah! y ahora el oráculo ¡cojones! pelo rojo 1.79 ¡qué alta! 57 1.79 1.79 1.79 57 kilos bueno también va en silla de ruedas tributos pirata informática memoria fotográfica amplio corteo general la torre de reloj de Gotham vale 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 ya sé quién es necesitas algo el comisario espero que lo estéis escuchando bien dentro de lo que cabe hola ¿quién? ¿quién? ¿con quién estaría hablando? Sass Franklin dígame es Sass ¿quién es Sass? Sass ha vuelto completamente loco espera aquí no puedes como vea que alguien intenta acercarse matará a Mike que dice esta Batman no me verá ah es Sass vale momento sigiloso bueno momento sigilo vale pues no me puede ver lo salvo ¿por dónde? ¿por aquí a lo mejor? mira por aquí podemos ver la cámara esta zona tiene que estar por algo ¿no? ¿no lo puedo abandonar? pues sí a lo mejor si me voy dice ¡ah! ¿no has querido salvarle? pues está muerto nada nada estamos yendo a por eso por aquí arriba desde aquí arriba ¿vale? hablo flojo para que no me escuche a ver caballero Sass tiene a mi amigo le va a freír pasa algo por favor si si estoy en ello tengo que colocarme detrás de él manténlo ocupado Víctor Sass Víctor Sass es un considerado un auténtico sociópata tuvo una vida fácil pero no sé se convirtió en un asesino en serio para que luego digan que luego la excusa es no es que mi vida ha sido muy gombrega y me volví loco no 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 todo disfruta colocando los cadáveres de su víctima en posa aparentemente viva antes de cortarse una muesca por cada una de ellas en su propio cuerpo está puto loco tiene reservado un hueco especial para Batman que turbio en verdad el Batman la serie y las pelis y todo los villanos no 72 68 kilos Batman Shadow the Bat ole psicopata no sirve ningún patrón al matar necesitar compulsiva de matar vale vale es el modo de detectiva para localizar objetos interactivos en el entorno ¿por qué brilla? mirar arriba vale ahí ahí gancho hola hola que guapo para allá patada aérea he estado nervioso para dar una patada aérea enfoca la cámara un enemigo cuando esté encima vale otro izquierdo que alguien vuelva a meter a este animal en su celda se podía no hacer me han dado un logro jajajaj Kalequid hola Batman soy Harley Quinn que pomposa tan he hecho muy pomposa que bien mi amigo el alcaide te lo ha llevado hombre a ver por si no te has enterado hoy es la gran vuelta a casa del joker y tú eres el invitado de honor ¿sí? ¿y qué pasa entonces? me tientas Batman pero no cuela ahora son los presos los que dirigen el psiquiátrico bueno en teoría son matones del joker que vienen de Blackgate pero te haces una idea hasta luego ah miradla qué simpática bueno con lo que nos ha invitado a la fiesta vale pues seguimos Harley Quinn por ahí no me vamos a tener que meter de verdad psiquiatra de Arkham encargada del tratamiento de joker la doctora Harley Quinn se asociaciónó con su paciente y llegó a creer que estaba enamorada de él le ayudó a escapar del aislamiento y adoptó su propia identidad criminal como Harley Quinn cuina violenta impredecible y su única motivación aparte de causar el caos es conseguir la aprobación de joker qué pena a costa de la naturaleza cruel y voluble de este ella no deja de ser otra de sus víctimas aunque una muy peligrosa qué pena hecho primera profesional doctor esta sabe el nombre azul el rubio 1.65 más o menos lo que yo 64 kilos no, eso no eso no desgracia fuerza de resistencia sorprendente habilidad gimnática increíble absoluto desprecio por la vida humana algo igual que joker una psicótica homicida difícil de clasificar fuá 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 por aquí, ¿verdad? por aquí por aquí por aquí es mentira es solo un engaño para mantener a la gente alejada ¿cómo lo sabes? le conozco ¿qué te puede caer? la sala está cerrada no puedo abrir la puerta puedo subir si quisiera he estado fallecido ala he estado nervioso vale, no ahí hay una de estas y aquí hay otra pues a mí Harley Quinn en la serie que hay de ella me gusta mucho al principio la odio porque es oh, joker te amo joker y se arrastra por el joker ¿no? pero luego glow up me tengo que ver la última temporada muy buena esa serie a mí me gusta mucho rollo animación muy gore me gusta la HBO Max pero bueno siempre se puede ver encontrar tapas de ventilación segura no cubierta metal que impide que los pacientes caben está enfermemente sujeta con pena de seguridad se desprende si tira con fuerza pues vamos aquí no muy buena serie y sale Poison Poison Ivy Batman también creo que salía pero muy poco me voy ya está grítalo más claro estoy en modo vale voy voy claro yo tengo que ver el mapa o algo no, no es que aquí había otra rejilla ojo había ahí algo escondido puede ser fue como se ha escapado si es que no ha llegado ni está encerrado las comunicaciones ala esto que coño es esto no me gusta seguire hola como un coleccionale que guapo titi 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 a ver vamos a ver enigma enigma sale en la serie no me acuerdo esta es esta es si parece un poco al jove es cosa de su necesidad o si lo he sirvo con su compulsiva de llamar la atención edward enigma ay de ahí viene enigma que inteligente poniéndose de pistas si vamos a demostrar son dinos interesantes como van a decir los planes de enigma vale no que le gustan los la dinos 84 83 kilos castaña azules como le gusta esto es en Ashton que no se llama edward enigma el detective comic número 140 en 1948 apareció inteligencia es listo esta necesidad de poner a prueba su ingenio contra las fuerzas del orden necesidad de atención compulsiva que la tengo también joder te ayudo tacata recibe procesamiento tacata claro los títulos son de de la zona a la que voy del mapa descontaminación hola hostia aquí arriba eh aquí no no puedo hacer nada escuchar la sala está llena de gas venenoso todo el que se quede aquí morirá vas a entrar ahí a ayudarles batman si vale voy 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 no coño me rayo dale 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 voy 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 que si que si voy voy no me metas prisa eh por aquí eh no si voy 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 coño te la araña anda hay que limpiar la tatuaría no creo que nadie se mete aquí hombre se se ha dejado rendirse pero por qué por qué vení aquí como te salvo arriba arriba hombre vale mantén expulsado vale corre y salta sube ayudo que quieres voy para abajo para arriba que hago me voy a caer un momento me estoy rayando yo ahí F vale voy Steve tú tranquilo conmigo voy a por el animal que ha hecho esto no pases miedo claro esto Batman el sistema de extracción Steve intentaba llegar al panel de control que hay al fondo de la sala a ver llevo vale vale grande Batman te salvo tú eres malo tú eres un prisionero tú tú has sido el mierda que ha hecho esto encima te he salvado bueno vale hasta su punto de control tenemos que seguir los cables de los ventiladores hasta su punto de control vale aquí hay uno no hostia puta no 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 F me he muerto claro no me puedo caer vale vale ya está tranquilo vale ahí 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 hay algo ahí está el punto de control vale un batarán un batarán bien dirigido debería activarlo no puedo ah uff que gustazo ser Batman no uff bueno si me está gustando ser Batman imagina a Piederman balanceándote lo jugué un poco este verano y uff que bueno tiene que ser ¿es el puto yo o qué? no hay nadie más que salvar ni nada que un guapo me gusta que haya coleccionables con sus logros y esas cosas la verdad gracias hombre no sé dónde está grande bueno en verdad no quería venir contigo ¿cómo me tiro? ¿para abajo? ¿para abajo? no sé tirarme para abajo bueno pues subo no sé cómo tirarme para abajo a lo mejor con las D aquí ya no hay nada no no el Nisma lo habéis visto pero fue el Nisma o sea no lo voy a coger todo pues yo no puedo subir porque está este caballero aquí aquí como he visto por abajo ¿hola? 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 baja baja me cuesta un poquillo eso ¿esto cómo lo puedo? no ¿cómo puedo desactivar esto? quiero el trofeo ya que lo he visto ¿no? aquí algo ¿por aquí atrás? vale esto se abre caballero ¿no me podéis abrir esa puerta? es que por ahí dentro no puedo enter se pone cámara si cámara ya no puedo tiro el trofeo ya que lo he visto pero desde arriba no me puedo meter es que desde abajo y pilla eso no para abajo para abajo para abajo oh paso detective después de seguridad empiezan que los pacientes cambien sí pero ¿cómo la desactivo? ah aquí he volado he volado no puedo hacer nada me he empeñado ¿eh? me he empeñado cilindro de toxina de joker aquí está el de este nada todos fallecidos qué pena cámara nada no puedo hacer nada en serio creo que se tiene que poder hombre si está el trofeo claro que se puede pero es que no sé qué hacer con esto nada nada me he quedado sin trofeo no sé cómo se entra ahí tiene que haber una forma obviamente pero seguimos seguimos qué bien cómo me va a marcar el caminito ¿eh? yo qué qué buena introducción al juego estoy flipándolo aquí hay algo es que es que jaja estaría aquí ahora ay coño ¿de dónde ha salido usted caballero? pa 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 ah que te va a volver a levantar vale a cada voladura que está comido niño vale nada por aquí nada entonces ¿te voy por ese lado? este es el lado que quería el jogger ¿no? para mí sí pero es que por aquí no puedo pasar otra vez eh tititi esto es eléctrico es que no sé cómo por ahí arriba se puede subir para algo tiquiti no sé si es para algo que está escondido o para la misión de hecho vale no sé lo estoy diciendo vale ¿y esto? ¿y cómo me ¿y cómo hago cómo hago eso? con un engancho a lo mejor puedo quitarla eh aquí sí ¿por qué? ¿no me puedo enganchar y desatornillarla? nada pues seguimos por aquí a lo mejor es que ahora nos vamos a meter en algún lado y vamos a salir por esa zona puede ser que se llama chica ¿no? a mi ni po enfrentamiento contra el joker efectivamente ni hola ni nada ni nada ¿está como el diálogo más fuerte que la música puede ser? quizás los diálogos tendría que dejar la subida que grande es que este juego tenga efectos diálogos y música separado y el ton raíz ¿qué tenía? efectos y música pulsar dos veces en dirección un momento ahora que me acuerdo pues lo voy a subir entonces yo voto por subir los diálogos la música un poquito bueno y los efectos yo creo que están bien no sé luego en el vídeo que lo veré toma en el culo hostia eso me pasa por mirar tanto el culo lavao 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 me hace pupa eh vale, vale vale hay como que a turbir ¿no? pero no sé en qué momento hay que a turbir ¿no? y ahora, ahora le doy, le doy ¿o no? no sé si había que darle ahora ¿eh? no, no, no ¡uy! casi ¡debada! vale, vale, vale quita, 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 quita quita, quita, quita hombre quítate no me gusta la cámara lenta porque estoy sí, he empezado a hacer un movimiento pero lo quiero cambiar por otro vale me quito ah ¿quién ha puesto aquí esta puerta? vale tiguita 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 creo que solo vale la cara no, no me quedo así no, no, no mal práctico ¿cómo? vale te lo he hecho bien vale, ahora se escucha mejor yo creo las voces ¿no? importante al final me entraña tanto esto ¿qué pasa? ¿qué me ha pasado? te estás volviendo muy predecible Batman me encantaría quedarme a charlar pero tengo una fiesta que organizar me vienen un montón de invitados de alta ¿qué? a mí me habéis invitado ¿yo puedo ir o no entonces? ¿es que no le habéis hablado entre vosotros? mejor me han invitado a Harley Quinn o yo que no ¿entonces qué? caballero y tal otra vez otro trofeo y yo que no sé abrir esta puerta si es que son coño ha devolcado una mejora de Wayne Tech llena el indicador de puntos de P para mejorar el traje de Batman y ganar nueva habilidad elige la mejora de la pantalla de selección de Wayne Tech confirma intro intro vale esto ¿y cómo lo mejoro? permita bandas a pesar y lanzar de manera imparable a un preso traslogar una puntuación de como de 8 el ataque puede dirigerse para causar daño a varios objetivos Batman podrá seguir encadenando ataque después de un combo especial ole ole que tenemos mejor incluso mayus wow mayus este será no lo sé ¿este puede mejorar? no ahorita vamos a realizar una eliminación para hablar al instante este me gusta más vamos a poder seguir encadenando ataque vale ese me gusta más pero 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 yo quiero ir para allá un momento me la he abierto ole pues antes me lo tendría que haber abierto un guardia o algo yo creo a lo mejor tendría que haber hablado que sigue así torneo trofeo trofeo voy voy vale hay que mirar esto no vayase ya esto ya esto he entrado vale hablamos ¿dónde está Jerry? joker se ha metido por esa puerta ¿qué hay al otro lado? lo llamamos aislamiento extremo solo se puede entrar por el sistema de transporte ábrela no hay problema solo tengo que llamar a otra celda vale pensaba hacer como esta misión introductoria de dar vídeo pero no sé lo que dura ¿tienes algún problemilla? no joker ¿te esperabas a dos caras tal vez? no puedes escapar joker que no está puto loco eh pero ¿cuál es la historia? antes que mira tu voz este señor no cuando empezó la era en internet claro es que a lo mejor nada lo de la historia del joker que me gustaría saber localiza la celda de detención y escanearla en busca de pruebas vale a ver cuánto llevo de vídeo 41 bueno todavía vamos a hacer nada 10 minutos más y ya pues donde nos hemos quedado pues no hemos quedado porque es que no sé no sé si esto es como introductorio luego está el juego o sea esto forma parte del juego puedes consultar el mapa en cualquier momento y yo tengo que ir a localizar la celda de detención y escanearla en busca de pruebas aquí ¿no? tengo que ir vale eh mostrar el batman batman está aquí batman batman está aquí que tengo que ir para allá ¿no? vale o para atrás sigo teniendo dudas joker se ha escapado se ha trincherado y tiene a tu padre papá no te preocupes yo le salvaré sí lo sé pero oráculo voy a salvarle joker no vencerá no lo permitiré vale voy a empezar por donde le secuestraron un guardia llamado Frank Bowles le atacó si encuentro a Frank encontraré a tu padre Bruce Bruce no es con el que hemos hablado y he dicho mmm 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 si no se han llevado 8 años trabajando en Arkham han sido sancionados dos veces por ver en un horario laboral protegido frecuentemente en timbas de poker en la sala de guardia Frank intenta desesperadamente ser el pergudo de Arkham ignora que sus superhéroes no tienen confianza en él y que no es apreciada entre sus compañeros marrones negros 82-84 kilos guardia psiquiátrico se crea el mejor guardia usa el sarcamo para encubrir inseguridad y fallos este violento que ha producido lesiona a muchos pacientes ese es el que he dicho mmm me huele raro me huele raro efectivamente pero entonces por aquí ¿qué? ¿no puedo ir? ¿qué es esto? ¿por qué no puedo? es que esto ¿a dónde va? esto va a ¿ojo va por aquí? a una zona es que no entiendo muy bien esto me he rayado yo sola ¿sabéis? yo solito no, pero no tiene pinta de que sea de nada o sea, si es de algo pero yo qué sé no, para abajo para abajo nada, seguimos seguimos, seguimos y por aquí otra vez esta, esta zona ¿no le puedo decir a este caballero oye, ábreme la puerta? por favor usted no, ¿no? usted, con usted no puedo hablar con usted que le he salvado antes tampoco con aquí alguien de abajo este caballero que está en la puerta oye, ábreme la puerta por favor ¡ah! ya no está el caballero y esto sigue sigue funcionando ¿no? ¡oh! quiero mi trofeo nada, me he quedado sin trofeo ¡ay! vale ¿hola? ¿está muy yendo bien? sí hay que atar toda la vuelta puerta cerrada ¿cuerta cerrada? vale entonces entonces ¿qué? no puerta cerrada voy a ir con el modo detectivo en algún lado tiran al cielo a ver eh tiri 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 hay un caballero nada si es que si aquí está la trampilla si yo lo sé ahí esa ¿pero qué hago? si es que no me deja hacer nada ¿cómo la quito? ¿por aquí algo? no si es que es lo mismo de siempre hay que dar toda la vuelta para acá para acá para acá para acá nada vamos a acabar creo que esto era más fácil pero me están atacando no me jodas no sé cómo abrir eso debería de poder pegarle un gancho y ya está no hay aquí con tanta tontería ¿por aquí? ¿te estarás preguntando cómo lo he hecho? ¿alguna pista que el gran detectible pasó por alto? si yo miro a este hombre ahora mi cara me cago en todo con la cámara es que aquí está Batman no puedo poner la cámara ¿dónde pongo la cámara? hostia aquí abajo el culo de Batman a lo mejor a ver mientras me he puesto en el culo de Batman es que no sé dónde poner la cámara porque aquí en la derecha he visto que está cuando estoy con el modo detective la información hostia que a ti no te tengo a mandar ¿que soy malo? sí, sí, son malos espérate que no veo coño y y pa 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 vale entonces pues mi Andrés pone el culo de Batman luego ya veremos dónde acabo esto qué coño caballero ahí está el enfermero no pero de aquí venimos de algún lado ¿no? vale o sea bueno no venimos de este pasillo y ahora tenemos que ir a por aquí esto se abre por aquí tenemos que ir ¿de acuerdo? pero por aquí hay una sala pero no hay nada ¿no? no, no no hay nada no hay nada no hay nada seguimos bueno en algún lado algo me habré dejado caballero escanear la escena del crimen ¿cuál es el plan? aislar algo en esa sala que sea único de Bowles exacto ¡hola! ¡qué guapo! ¿pero qué tengo que hacer? la petaca ¡oh! ¡qué guapo! que es como de testigo ¡ah no! te sale te sale fórmula química del alcohol ¡mira! ¡alcohol! bueno la es por la cara o sea no sé ¿qué es la es? y esto ya es mío ¿no? vale sigo escaneando pero por aquí otra vez ¿qué hago con estas cosas? enseñarme a abrirla ¿estará para allá? ¿no es o? no sí o sea sí sí lo veo pero no entiendo lo de la lo de la puerta por aquí por aquí por aquí por aquí quería ir antes de hecho nada más que no he ido whisky joder vamos tampoco el teléfono el teléfono lo cojo ¿no? ¿hola? ah no no cojo el teléfono me están llamando ¿hola? ¿quién? hostia Steve Steve creo que sí que ha vivido ¿quién? ¿cómo se ha soltado? silencio como se ha soltado el joker como se ha soltado va va muy desactualizado ¡hombre! jale queen que agradable tu visita había alguien debajo vale nosotros estamos debajo vale 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 seguimos ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Pero quién te crees que soy? Bueno, bug y van Vale, vale ¿Quién te crees que soy? ¿Que no puedo seguir? ¿Cómo se corría? ¿Esta es la trampilla? No, no, es verdad Yo sigo empeñada en contra de la trampilla Vale 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 ¿Esto se puede abrir? Nada ¿Pero aquí? ¿Dónde están? ¿Cómo tiene esto tanto tope de altura? ¿Esto son Bowls? Espera un momento, ¿cómo diablos sabes que...? ¿Está yendo bien, no? ¿Qué pasa con Issa y luego deslízate? ¡Vale, vale, vale! ¡Qué guapo! ¡Esto es Frank! Ah, te va a dar la vuelta, no, no, es como un charte Que yo hago, uh, uh Ah, un tonre, un tonre ¿qué pasaba eso? No me acuerdo Por aquí, nada Vamos para acá No, no, esto no es lo mismo que he hecho ¿Dónde coño? Vale, vale, vale ¡No, no, no! Me parece que Franky está trabajando muy bien Otro valioso empleado para la organización Pues sí, pues Franky igual que nos ha traicionado a nosotros, os puede traicionar a vos Yo no me fiaría, eh O sea, la herramienta de análisis, ¿qué cojones es esto? Estos guardias no han puesto mucha resistencia Creo que tenía razón No sé, ¿de qué están sujetos? ¿Arriba? Ah, para allá Vale, como que no se detectan Ataca tres veces seguidas para iniciar un combo ¡Toma! ¡Tum! ¡Tum! ¡No, el combo! ¡El combo! ¿Y cómo se hace lo de... Lo de... Lo que he aprendido La habilidad esa Lo que pasa es que no me da tiempo porque se caen antes de tiempo Vale, un por tres Un por tres es lo máximo que hago ¿Ya? ¡Ah, mira, qué fácil! No sé nada, muchacha, lo siento ¿Dónde coño estoy? Vale, esto está en rojo, esto está en rojo Te llamaré cuando llegue al final Vale, vamos por aquí ¡Abrimos! ¿Y cómo se corre a...? ¿Cómo se corría? ¿Qué he dicho? ¡Uh! ¡Corre agachado a una araña! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Puto Frank! ¿El puto Frank? Sí, porque tiene voz de normal Vale, ¿qué hago? Sí, sí, lo estoy viendo Vale, vale Pues ya está Venga Venga Ser felices Venga, ser felices ¿Y cómo paso? ¡Ah, vale! ¡Que voy para atrás! ¡No, hombre! ¿Y cómo? ¿Cómo hago una de estas? ¿Vale, vale? ¡Y no lo ha visto! ¿Pero qué está en directo? ¡Hola! ¡Qué moderno! ¡El yogui! ¡Está en directo! ¡En dos lados! Vale No, no, no ¿Este es el Frank? Tengo ganas de encontrar al Frank No, no, no es Pues sí No, no, no es ¡No te la esperaba esa, eh! ¿Hay más? Vale, ahí hay otro Lo hacemos con un sigilo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito sigilo cuando sale bien! Vamos para arriba, a ver Estaría guapo que se viese los trofeos La verdad Y aquí no puedo como que tirarme Sí, no, patada voladora Estaba calmado Vale ¿No lo puedo pegar? ¿Por qué molestarse? Será una sorpresa muy agradable También es un plan También es buen plan También lo es ¿Alguien más? ¿Ves que iba a ser tan fácil, Batman? Te he enviado unos cuantos muchachos más para allá A ver cómo te las arreglas contra tantos ¿Pero quién te crees que soy, Joker? A ver, a ver, a ver ¿Quién te crees que soy? Joker quiere que le encontremos Dispersaos ¿Y los pringados estos que siguen al Joker? ¿Qué? Pues abrid bien los ojos Moveos Vale A ver ¿Cómo hacemos esto? Habría que ir Quizá por este primero Aunque no sé si esto es muy silencioso, la verdad Mierda Ya me ha pillado ¡Shh! ¡Mirate! ¡Hombre! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡No me veis! ¡Que no me veis! ¡Es que nadie me va a ayudar! ¡No sé cómo no me ha escuchado! ¿Qué coño es esto? ¡Madre! ¡Que me queda uno nada más! ¡No queda nadie! ¡Saborealo! ¡Ya te ganaré la próxima vez! ¿En serio? ¿Eso es fácil? Nah, ya estamos con las de estas ¡Esto es arriba! ¡Ya lo sé! ¡Sí, ya lo sé! ¡Pero cómo! ¡Cómo loquito! ¡Hala! ¡Que me podía meter por ahí! ¿Esto es donde llego? ¡Ti, ti, 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 ti! Nah, esto es para nada, ¿no? Esto si hubiese enemigo estaría guapo Pero cómo no Encima la tiro en silencio ¡Ay! ¡Entonces! ¡Para abajo! ¡Coger cinta! ¡Coger cinta de revista! ¡Pero aquí era cuando ella estaba loca! ¡Sí! O sea, era antes Pero vaya No lo sé No me queda claro Si es que estaba loca Ya Simplemente ¿Qué es esto? Control, espacio Control ¿Qué es? ¡Ah, coño! Vale ¿Y esto qué? Pero si está desarrollado Por tu puta tecnología ¿Por qué no sabe? ¿Es que? Por aquí Pero es que por aquí Llegamos a la misma zona Y por aquí también Ya lo sé Que es para arriba ¿Arriba qué? ¿Me puedo meter Yo qué sé En algún lado En alguna rendija? Que no sé Y ya sé que la puerta está ahí En esta rendija Vale ¿No vengo yo de aquí? ¿Vengo yo de aquí? No 100% Porque si esto está roto La leería de traslado Si vengo yo de aquí ¡Ah! Dios Esas puertas Son mi peor enemigo Ahora mismo Porque no sé Si es que tengo que encontrar La manera de abrirla O tengo que buscar Otro Otro sitio ¿En dónde había visto yo Otra rendija? Por aquí a lo mejor Me tengo que meter ¿Esto es Fran? ¿Es Fran? Joker ha debido adivinar Que estoy siguiendo a Gordón El rastro de Bowles Acaba aquí ¡Ah! Pues ya está ¡Eso te pasa! ¡Ah! Es el poder Que ha hecho de sonreír ¡Uah! Vale Vale Que no habría que abrir la puerta Que he encontrado Otra manera de pasar ya Es que estoy empiñado Empiñadísimo ¿Me oyes, Magnum? ¿Sí me oyes? ¿Me oyes? Sí, soy yo Enigma El maestro de los misterios Y lo que es más importante Tengo un intelecto superior Mi genio me ha permitido Polar Perdón Fácilmente en tus primitivas comunicaciones ¡Ja, ja, ja! Mi objetivo es simple Completa una serie de divertidos Pero exigen ustedes retos Bueno Ya lo verás ¿Preparado para el primero? Bien Pero ten cuidado No te cortes Con este retrato tan afilado Una foto, Argo Creo Creo Aquí lo voy a dejar Quería hacer el primer capítulo más largo Porque el primero es especial Pero es que no sé cuánto va a durar la introducción Y pues tengo cosas que hacer Así que hasta aquí llega la primera Hora Hora y algo Jugando a Batman Arkham Asylum Espero que os haya gustado Cualquier consejo Déjamelo en los comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Y no Que me ha gustado mucho Las primeras impresiones Muy buenas Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Me ha gustado ese Batman El señor de la noche Me ha gustado Me ha gustado la verdad Y ya está Hasta aquí Hasta aquí ha llegado Bebe agua Sed felices Seguid siendo igual de guapo Y sed buena persona ¡Cállate! Un cuadro en la hoja Con un marco ¡Muy bien! 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 De la otraرة